A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde se observa una camioneta, en llamas, después de un presunto enfrentamiento en Valparaíso, Zacatecas. De acuerdo con la publicación original, la camioneta negra, tipo picab, contaba con blindaje artesanal, tenía instaladas armas de grueso calibre, y era propiedad del grupo Flechas, una célula del Mayo Zambada, que se encarga de disputar territorios contra el cártel Jalisco Nueva Generación. De momento se desconoce la fecha y el lugar exacto de la grabación. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.